Hola, hola, ¿qué te tienes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de S194Gamer Bienvenidos a Pokémon Diabon de Perla Dual Lock Un nuevo capítulo de la serie Hola, Marcos ¿Marcos? ¿Dónde lo coge? ¿Por qué no me lo coge, Marcos? ¿Diga? Marcos, de hecho de menos No puedo grabar No puedo grabar solo, ya no puedo No me he acostumbrado Tienes que superarlo, ahora vamos Se cortó Es que se corta igual que cuando grabamos juntos No puedo Tienes que superarlo, ya nos juntaremos Para hacer las peleas Pero ahora cada uno por solo ¿Me lo prometes? Te lo prometo Vale Bueno Hasta la primera pelea Adiós Vale chicos, ahora en serio Hola, hola, calcetines Bienvenidos a un nuevo vídeo de S194Gamer Bienvenidos a Pokémon Edición Negra Capítulo 1 Edición Negra Starter Lock Que se me ha olvidado en Starter Lock Vale Antes de empezar voy a explicar las reglas un poquito Eh, si se mueve un Pokémon Salar al PC Obviamente Si Eh, eso va a atrapar un Pokémon por ruta También Vamos a aplicar la regla de que Los tres starters pueden estar cinco niveles Bueno, mejor dicho Los tres starters van a estar un nivel Y los demás Los tres van a estar cinco niveles Por debajo De esos tres starters Pero Si nos sale por alguna casualidad Eh, gira esto un poco Si nos sale por alguna casualidad Que es eso Tal vez voy a poner Algún starter Eh, en alguna hierba Lo vamos a atrapar Y va a ser obligatorio Meterlo en el equipo Y será una vida más ¿Vale? No solo van a ser los tres starters De aquí De esta edición Sino que si sale un Totodile Sale un Syndaquil O sus evoluciones Va a poder ser otra vida más Hasta tener seis Obviamente En el equipo Lo único malo es que Hay que ponernos obligatoriamente ¿Vale? Y cada diez episodios Al ser dual Estaremos haciendo una lucha Contra Marcos también Y no se me olvide alguna Como la de que podemos estar Tres niveles por encima de Genasio Eso digo siempre Pero igualmente Habré puesto todas las reglas Abajo Aquí abajito en la descripción ¿Vale? Si tenéis alguna duda La veis Ya está Bueno, vamos a empezar ya Esta aventura Vamos a empezar rápido La introducción ¿Vale? Vale, sí que sí Que nada por ser la encina Bla, bla Todo el mundo lo conoce Qué monos es el Pokémon Este mundo Bla, bla Poseen criaturas Es que siempre te dicen lo mismo Es que siempre te dicen La misma torrita Vale Bueno, cuantas algo sobre ti Vamos a elegir Vamos a ser Soca de nuevo Vamos a ser una chica de nuevo Porque quiero ganar Un logue con una chica Esta vez lo voy a ganar Yo lo sé Sé que lo voy a ganar Creo que me toca ganarlo ya Es poco otra cosa Llegamos Cuatro logues este año Son bastantes Sinceramente Es que yo voy a un ritmo Muy rápido Ya lo sabéis Sí, vale Son mis amigos Ese es el empollón Y esa es la pava Vale, la rubia La rubia Perfecto Vale Vale Invierno Llega la profesora A mi casa Creo Está llegando Qué bien se ve En serio Se ve súper bien La verdad Nunca he jugado Quintesería tampoco Vale Es verdad Que nos va a dar un Pokémon Sin ¿Ya no lo van a dar? Ven, se retrasa Esta chica no va a cambiar nunca Y como no le llega Vale Perdón, perdón Llevo otra vez tarde Ven, te conozco Desde hace 10 años Ya sé que vas a tu aire Vale Nos ha salido nuestro Pokémon Vale Así que bla, bla, bla Venga, va Lo elijo yo primero, ¿no? No pasa adelante Date prisa que quiero ver mi Pokémon Vale Tenemos Aquí tenemos a los iniciales de verdad Vale Porque no los he randomizado a bosta Porque Tienen que estar los iniciales de verdad Y creo que voy a elegir a Es que aquí me gustan los tres Es que la evolución tercera de este no me gusta La de esta está muy guapa Serperio está muy guapa Creo que es Serperio Me lo he dicho bien Espero que lo he dicho bien Y no le ha cagado Sé que es una especie de serpiente Pero creo que sí que es Serperio Y es que Osagud Osagud, va Vamos con Osagud Ha no tenido un Osagud Vale Me gusta Pues yo me he dado con este Pokémon Y Charin con este otro Se puede saber Bueno Le gustan los níveis al principio Y no pasa nada ¿Un combate? ¿Así no vamos a empezar? ¿Ya? ¿El primer combate de la serie ya? Bueno Vale Se ha sacado el Pokémon de momento De la amiga Me saco un Tepig Vale Esta es la que va a tener el malo Se supone para mí Vale Luchar No pone ni lo que hace Gol Pumbrío Vámonos Caramba, no Menos mal Le evitamos a ver que le quita Un mugo periclítico Porfa No sería mal ganar el primer combate del bloque Vale Uy, le hemos quitado bastante Caramba, no Cuidado ¿Va? Me he quitado un PS solo Lo he ganado, creo yo A ver, lo he ganado, creo yo Vamos a ver ¿Y qué daño? Te vas a enterar Vale ¿La roca afilada? ¿Por qué atacaba antes de repente? ¿Ya atacó yo antes? Vale, muerto Perfecto Vale Dios, como sube la... Uy, casi sube el nivel Los Pokémon han estado geniales Vale Dios, la casa La casa y el pollito Uff Soka, estoy segura de que vas a enterar como nadie Tengo esa corazonada Oh, oh ¿Qué tal si vienes a tu alrededor? Ah, ¿pero qué? Los Pokémon son increíbles O lo pequeños que son Que bien que os haya visto en acción Es toso Oka, perdón por la detallación Sí, lípiala, ¿no? Por lo menos No tienes arreglo Mira la canalidad Déjame cuero a tus Pokémon Vale Lo mío también, ¿no? Ay, una cosita ¿Por qué no? Sí, ya que estamos Ya está la habitación destrozada total Estoy grabando, ¿no? Un momento Sí, estoy grabando Y como estoy grabando Lo mejor metí por la ventana Pues claro Vale, venga Venga Dos combates seguidos Ya nada más empezar Fotre Nos empezamos bien Vale Este se supone que Voy yo mal contra él, ¿vale? Es más Carga dragón Vale Ahora tiene que fallar se supone Para normal Ahora que le quitamos ¡Qué hostia! Golpe crítico Empezamos a lo que con hacks Hacks, hacks, hacks Vale A esto le llamo yo un combate Porque si te he matado un golpe Inútil No esperas perder en nuestro primer combate Pero no importa Si tengo por fin Soy un entrenador Vale Ah, yo también Vale, se van a pedirle perdón a mi Señora Mae Vamos para abajo Perdón por el ruido Esto, la limpieza La limpieza no pasa nada Ya la haré yo después ¿No deberías ir al profesor Encina? Sí Bueno, pues nos vamos Al profesor Encina es No profesor Te esperamos enfrente En el laboratorio Pokémon Ah, pues yo voy a volver un momento a casa ¿Vale? Muchas gracias por todo O sea, va a haber un adelantado Que es el de las gafas Y la otra va a ir atrás A la soca Los combates Ajá ¿Me das las zapatillas? Ah, no, me las va a cuidar Vale ¿Me das las zapatillas? Mi divisor Vale Vale Tengo cuidado Vamos O sea, para abajo La pava esta ¿Dónde va? ¿Dónde se ha ido? A su casa, ¿no? Esta es su casa, supongo A ver Sí ¡No, no, y no! Se me ha dado un Pokémon hasta mí Soy una entrenadora ¿No me deja salir? Pobrecita Ah, no pasa nada Bueno, te esperamos en el laboratorio Se va Pues vámonos, ¿no? A ver No hay primer Pokémon de ruta Hasta que me den Pokéballs Como ya sabéis Que digo siempre Vale, está aquí Perfecto, vamos Venga Venga, vamos para adentro Ah, y entra Neus y yo Vale, sí, sí Entro yo también Vale Sí, jóvenes de por la arcilla Vamos a estar Ah, arcilla Permítanme que me presente Me llamo Profesora Encina Ya sabemos cómo sería, dama Ya estamos con el Sobre todo de Chere Jejeje Uy, es un día muy importante Así que calladito Vale La, la, la Soy la profesora Encina Me dedico a investigar El nacimiento de origen De los Pokémon Lo dicen todos siempre, sí Carame, increíble Ya habéis combatido por primera vez Me equivoco ¿Cómo lo sabe? Ah, mote, sí Menos mal que he dicho que sí Ángel ¿Sabéis que el primero siempre soy yo? Esta vez el segundo No va a ser Sobechu Porque el Layout Me lo ha hecho otro chico Va a ser Erby Que os voy a dejar el canal Y ya está Eh Sí, quiero poner el Monta de Anzal Vale, nombre es precioso Vale, la razón por la que os he dado un Pokémon es La Pokédex, ¿verdad? ¿La Pokédex? Muy bien, vale, sí Que me ha dado la Pokédex La bleh, blu, blu, blu Es una pesadilla Es una pesadilla Digo, vale Vale, sí Vale, me ha dado la Pokédex ¿Me da Pokémas? No, nos va a enseñar La jugatura a Pokémon, ¿en serio? Claro, está bien que podamos viajar Donde queramos Venga, vamos a pasar a la Ruta 1 Nuestra Madre Oye, una cosita Soka espera Nuestra Madre, ¿no? ¿Qué estáis entonces? ¿Qué os ha dicho por esa encina? ¿Os ha pedido convertir la Pokédex? Wow, increíble Qué suerte Aunque la verdad es que yo ya lo sabía Mapas Vale ¿Me podéis dar unas deportivas Para que corra, por favor? Toma Cheren Vale Y toma Bel Vale ¿De acuerdo, Soka? Vamos a ser realmente increíble Si hay una gratuja es adorable Bla, bla, bla Me da las zapatillas a los Madre No me las da No, no me las da Vaya que si no me las da Vale Si usas el mapas ahora es donde te encuentras ¡Qué bien! Vale Da un paño en Cheren Vale, ahora la Ruta 1 Cuando nos despoca Acordaos que tenemos que capturar Dos Pokémon normales Eso que estamos aquí Bel dice que el primer paso Deberíamos darlo todos juntos ¡Eres Isuka! ¡Osas el mapas ahora es donde todos juntos! ¡Ahí vamos! Uno, dos y tres ¡Ah! ¡Me lo damos a todos! Eso es muy paciente Vale Venga, vamos Nos está esperando la señora Vale Nos va a decir Como se va a capturar un Pokémon Supongo Bla, 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 bla No me interesa No me interesa Venga ¡Uy, sí! Un Pokémon ¡Oh! Es un Parrot Un Parrot Un Parrot, eh Ojo con el Parrot Vale, tiene un Michino Tiene el Sultor, el Michino Y pues te lo ha dado Malicioso Tengo la descargada Como veis No, no, no Vale Eh, Pokéball Tiene 30 Pokéballs Pues ya puede repartir 10 a cada uno, eh Uno Dos Tres Bueno, si es que No sé, no he capturado yo Pero de igual A ver, voy a capturar a dos Y el tercero que salga El tercer Pokémon de Ruta que salga Será El que es el Pokémon de Ruta de verdad Porque las dos primero van a ser Para cambiarlos después en Pokémon de Ruta Por los iniciales, ¿vale? Vale Ahora, pido a los dos Por cierto, bla, bla, bla Le voy tirando por la terracota Pues yo también voy Vale Espera un momento Se me ha ocurrido una idea ¿Qué? Que no me ha salido, ojo Vamos a ver que capturó más Pokémon, ¿vale? Yo es que voy a capturar Tres como mucho, eh Te pido que yo formamos la mejor combinación Venga, miraos ya Pesaos Vale, venga Vamos a ver que hay por aquí Lo primero que me salga Lo voy a capturar Por ejemplo, esto no Lo tengo que capturar Si yo creo Le saco tres niveles Espero que no tenga ningún ataque en plan Wow Me voy a caer en todo ¿Nibla Clara? Vale, no tiene nada No tiene nada Hostia, sí, sí Vale, ataca antes Y ahora dos Lo mío Voy a curar ahora Con mi madre Me parece a mí Hostia, hostia, hostia A ver Tengo cinco Pokéballs Solo Uno Dos Tres Flipando Flipando, vale Lista de motes Lista de motes Mierda Se me ha olvidado la lista de motes Vale Lista de motes Este va a ser Te me he dicho yo tonto Este es Herbie Leñe Sí Herbie Blaze Herbie va a ser el primer inicial Joder, qué pena ¿Verdad? Herbie Play Que había justo, eh Herbie Blaze Vale Y al siguiente El siguiente escritor Va a ser el que me pidió Que le pusiera Un inicial De los tres Un Haunta Lo voy a matar El Haunta lo voy a matar Ten en cuenta Que no se nos... Hasta En la notación Vale A ver ¿Para estar alto alto? Vale Nos vamos Caramba, no No hace nada Lo vamos a matar, creo Voy a ser eficaz Ahí está, vale No pasa nada Es que tengo que aturar dos Y cuando ature dos Para cambiarlos Sonámbulo Ahora es que tengo que aturar dos Cuando ature dos Para... A ver Vale Es que puedo hacer El Visar Y el dos Me voy a quitar bastante también Lloviendo de Visar Tiene, vale Creo que voy a hacer relajo Primero Así nos curamos un poquito Que no me fío Urbujo no me va a evitar mucho Me baja la velocidad Me da igual Vale O con un río Espero no matarlo Es que el primer caballito Consiste en esto Atrapar tres Pokémon Sea lo que sea Vale Le quitamos mierda Uff Le hemos quitado Le hemos quitado poquísimo, eh No es mucho que no es lo que me esperaba Vale Le queda uno Madre mía Ya estuve risa Vale Me da cuerno Ya no tengo nada Tengo que ir a curarme En fin Vale Visar, vente Anda, que eres nivel dos Ni una Sale místico Golpe crítico Vale No me tiene que matar A ver Ni una Vale Me voy Me voy Que no puedo hacer nada Si sale un Visar Hay que dejarlo en rojo Madre mía Que haya tapado un guiado Es más fácil que un Visar Es flipante Vale, me voy a curar Aquí a mi casa Me quedan dos Pokéballs solo Pues mira Yo con tener Es que no puedo Yo tengo que capturar Los dos que quedan Con una Pokéballs los dos ¿Con esto cura? Creo que sí, ¿no? Hola ¿Me cura a alguien? No Tengo que ir a mi casa, creo Soy tonto A ver Aquí Vale Madre, curame Vale Si apenas que no puedo Usar ese guiado Que tengo O sea, los dejará El nivel 5 a todos Ahora después Venga Venga Por Dios Es que están muy guiados Es que hasta lo prefiero Si están en el nivel 3 Nos ha ido ahora Yo creo que sean 3 guiados Y ya está Porque es que se ha tapado Muy fácil No lo llevo por otra cosa A ver Soy más rápido ahora Uy, que hostia Le he dado Es que lo mato Vale, me quita mierda Captúrate, por favor Captúrate, por favor Uno Se escapa Vale, pues Me tengo que avanzar para adelante Entonces Si no lo capturo Me tengo que avanzar para adelante Y comprar Pokéballs En el siguiente pueblo Es que no No es primer Pokémon de ruta Hasta que no consiga Dos Pokémon Por decirlo así Entonces No, no No es primer Pokémon de ruta Lo siento, pero no O eso O lo dejo como es primer Pokémon de ruta El anterior que ha atrapado Y ya está Es la segunda opción Es que ahora voy a decir Reírlo Es que esto no lo puedo ni atrapar Directamente Podría haberlo tapado Pero es muy difícil igualmente Vale Voy a llegar al siguiente pueblo Y compro Pokéball Y ya está Es que no tiene más Venga Que no, que sí Venga Tengo que volver a esta ruta Para capturar Dos más Y el inicial de ruta Es que si no La vida, en serio Venga Esta es la idea que estoy usando el Pokémon Venga, sí Qué pesadillas son Son muy pesadillas ahora En serio Vale, tiendas a la derecha Perfecto No, 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 no Puedo guardar mis Pokémon Gracias Sí, venga Vamos Venga A ver si agarra más No, no quiero que me expliques nada Sé cómo funciona Qué pesado De verdad Venga, que sí Joder Esos son muy pesados Cuando se ponen más tan pesados Me están dando mucho la brasa Vale No quiero comprar por cien Venga Dame No, tú no Sao Espera Nada de Pokéballs ¿Tengo 4.000 de pasta? Pokéballs O sea, pero a full O sea, Pokéball a full Tenía que comprar Soy tonto Sí, tenía que comprar de 110 Nunca me acuerdo Vale Parece que ha pasado algo en la plaza Voy a ver qué pasa Vale, no me interesa Adiós Quedaos ahí en la plaza Con vuestras cosas Vale Venga, volvemos a dar auto a uno A ver si salga algo más fácil de atrapar Por favor Eso no es algo más fácil de atrapar, señores Venga, nos vamos Tiene represalia Que si no cambio no pasa nada Vale Este lo puedo dejar en rojo Menos mal ¿Qué es eso? Me baja la defensa especial No sé que ha hecho eso Pero vale Creo que es represalia Pero no me ha quitado mucho Así que Un río, venga ¿Por qué lo mata? ¿Por qué no me quieren dejar atrapar? Joder macho Es que es flipante Menos mal No sé si es mi Pokémon derruta Porque me veo que vivimos Sin mi Pokémon derruta Igualmente A ver Vale, esto es más fácil de atrapar Venga Tengo que atrapar uno más Cuando atapar uno más Me vale No sé si es fácil de atapar Vamos a ver ¡Es flipante! Os juro que es flipante No, es flipante Es flipante Es flipante No puedo atacar No puedo atacar con nada Es flipante Sí, sé que ahora Puede que lo matamos De un golpe también Parece que estoy llevando Al Pokémon más Otra cosa Pezazo Ha subido la defensa Vale Golpe crítico Pero por favor Qué asco de Pokémon tengo En serio ¿Va a matar a todo el mundo o qué? Venga Curar otra vez Oh Qué diferencia Con el otro bloque Es que hay que atrapar Sí o sí O uno más Para cambiarlo por el Por el starter Por eso no es primer momento De ruta todavía Vamos a ver Manda huevos Pues yo no tengo guiados Ahora Yo tengo un Tepig Por ejemplo Y en caso de que atrape Un Haunter o lo que sea No tengo un Haunter Y no puedo usar guiados Porque hasta que no sea un Tepig No lo puedo usar Venga Por favor Que salga algo A lo que pueda Darle sin matar Por Dios Por ejemplo Nivel 2 no le tenía que evitarme mucho A nivel bajo no se trata tanto El cambio de Estadísticas Fuego salado Cuidado con fuego salado Bien Se ha quedado Me ha quitado uno Vale Perfecto Venga Tapa ese de Regisrop Uno normal Le tiro sin querer Es que no se va a atapar Es un Regisrop Y no se va a atapar Es que sé que no se va a atapar Porque es un Regisrop No puedo otra cosa Es que Qué mala suerte macho Qué mala suerte Qué mala suerte Os lo juro Uno Qué puta paciencia Os lo juro Qué puta paciencia Uno Dos Tres Vete a la mierda Te vas a la mierda Cabrón Te juro que me lo cargo Ahora ni una Venga Ha hecho tres Y ahora ni una ¿Por qué me gusta que me desespera Al principio de los bloques Siempre igual macho? Seguro de Marcos Es que me veo que el bloque de Marcos Es un bloque lleno de rosas Y de felicidad Donde ha atrapado los Pokémon A la primera con cada Pokémon Y no le salen estas cosas O Pokémon que puedan matar Es que seguro Ya Venga Le hago Es muy grave esto eh Le hago tres Con una puta Pokémon Le hago tres Y ahora no hace ni una Todo el rato Es que ni una Es flipante Es flipante Es que lo que pasa a mí No le pasa a nadie Es flipante Es flipante Qué asco de Pokémon Por favor Ni una No voy a huir Voy a huir Paso de huir No, no Paso de gastar más Paso de gastar más Es que no Es que no tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Venga Adiós Joder puta No tiene sentido No tiene sentido Que haga tres Y después no haga Tres seguidas Vete a la mierda No, que yo esto no la tapo Hombre Me parece que me están vacirando Macho O sea, vamos a matar un golpe Un imbécil de estos Que no se puede atrapar Por Dios Es que es más fácil Atapar a Haunter Sin atacarle O a esto O a esto También es más fácil Atraparlo Cero el ajo Primero Pero yo Más rápido Acabado un golpe ¿Cuánto va? Por casi Fíjate Vale Eso que me ha quitado Pero no me ha quitado mucho Acápate que ya A dos Por favor Uno Dos Tres Gracias Gracias Venga Si tiramos Me toca Trupio Uff Que ganas de mataros Lo juro Vale Pues Trupio Será Snivy Tepic será Erby Por Dios Que paciencia Por Dios La verdad es que no son dos guiados Son Snivy Tepic Lo voy a cambiar ahora después Es Trupio 07 creo Si Trupio Espacio 0 Si te llegas así El primer Pokémon derrota Ay De verdad El primer Pokémon derrota Que es ni más ni menos Que No, tú no Tú no eres el primer Pokémon derrota Nunca lo serás No lo has sido Ni nunca lo serás Lo siento decírtelo Adiós Primer Pokémon derrota Es ni más ni menos Que Que su madre Lo voy a matar Es que lo voy a matar Voy a relajarme primero Por si acaso Vale No me fío De los ataques que tenga Lo voy a matar Me voy a quedar con los tres legendarios Es que ya me lo veo venir Interesante Me estás diciendo Que si le dejo ahora Me mata Vale Relajo Venga Palmeo Vale Y me paraliza Me cago en toda su vida Palmeo Gracioso, eh Es súper gracioso el palmeo Si lo piensas No lo mates No lo mates No lo mates Bien, se ha quedado un rojo Bien, 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 bien Bien Vale Por favor Un Raycon sigue Un Raycon sigue Un Raycon primero Es muy bueno, eh Pero si no da ni una vuelta Pues Resplandor Resplandor Vale, cuidado Me voy a curar Pedrada Ah, no, palmeo Palmeo Me voy a curar al tope Siempre me voy a curar al tope No me va a pasar nada Así que Por favor Vente Vamos, vente Uno Hijo de su madre Tiene Se ha dictado, eh Va a pegar Otra vez cuatro No, no pego cuatro Pego cinco Para más Inri Me está dejando Defensa especial Que da risa Vale ¿Puedes venirte, por favor? Gracias ¿Puedes venirte? Es que es flipante Es flipante Os lo juro Resplandor Me está bajando la defensa Es que ya que da risa, eh Pero, pero Que da mucha risa Os lo juro No, voy a curarme Curarme Represalia ¿Por qué no se puede un puto Raidorn Que está en vida roja? Por favor, Raidorn Por favor Raidorn Perdón Me estoy equivocando de nombres Por eso Uno Que asqueroso No me ha pegado dos golpes A la ruilla Por favor Raidorn Por favor Por favor Uno Dos Tres Vamos 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 Lo que ha costado Por favor Venga Ala Tiene buenos ataques Además, eh Cuidado con este Raidorn Que tiene buenos ataques Vale, este va a ser Dyson Uff Sufrimiento desde el minuto uno De Y Son Ala Tira Vale, chicos Vamos a dejarlo por aquí Sal de la riera Vamos a dejarlo aquí De antes del Pokémon Ya Vamos a dejarlo aquí ya Si os ha gustado Dadle a like Si os no suscribiros No os olvidéis de pasaros Por el canal De Marcos En el que estará Subepisodio 1 De la edición blanca Y Ahora en el siguiente capítulo Ya veréis que cambia los dos Jugados por Tempix y Snivy Adiós